Música No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca, que duermen a mis ojos y a mí se vuelve loca, no sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando, me hicieron a morir mi nieces, cuando no te estoy adorando. En noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, que al amanecer despierto, ansioso para amarte, que influencias tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo, yo sé que me siento esclavo y amo del universo. Música 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 No te respiento tan solo para adorarte. Qué influencias tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo y hacen que me sientas claro y amando. Del universo.